Hola, hola, buenas tardes, qué bueno que están con nosotros en esta nueva emisión de Marco Noticioso. Hoy estamos en diciembre, ya estamos en un mes bonito donde las marquerencias, el ánimo de la gente cambia, mucha gente a esta hora está en su fiesta de su empresa compartiendo, muchos están ya, como decían nuestros viejos, que ahora usted dice eso y de una vez aparecen 70 que lo corrigen, ya está doblado, dígase el sueldo 13, dígase el sueldo de Navidad, como usted quiera. Feliz Navidad para todos los televidentes de Marco Noticioso, orgulloso de estar un año más los domingos permitiéndome que yo entre a algo tan sagrado como el hogar, porque yo no voy a las casas de los televidentes, yo voy al hogar. A mí me gusta y me siento contento cuando me mandan una foto, me envían una foto por WhatsApp y me dicen, mira aquí estamos y veo la familia, porque eso somos, o sea, en Marco Noticioso somos una familia y nosotros abogamos por eso, por la familia, que es lo más importante. Cuando ustedes actúan en base a la familia y la buena fe, ah bueno, miren que es lo que yo digo, miren esta, miren esto, me llama, nos escribe Javier, Javier, nuestro hermano Javier de Boca Chica, déjeme enviarle, mi hija se casó ayer, felicítamela, vi el que encarnación, Emil, te voy a mandar esa foto para que vean cómo ayer Javier desde Boca Chica estuvo ahí en la boda de su hijo, qué maravilloso cuando uno puede llevar al altar a sus hijos. Ahí está, lo envié, Javier, en breve estamos con eso. Entonces, estamos en diciembre, Navidad, disfrutar señores, pero recuerden algo que es importante, que es la, mírenlo ahí, Javier, ahí está, véanlo ahí, Javier desde Boca Chica, que es un fiel, un fiebru de este programa, ahí está la foto. Quiero que ahora, para ver, me envíen los adornos de Navidad, el abuelito, el abuelito que usted tenga, envíemelo para yo ponerlo, porque yo soy loco con la Navidad. Los que me conocen saben que yo trabajo para, para la Navidad, yo me pongo loco en Navidad, a mí me gusta ver esa cena de Navidad, me gusta ver los adornos de Navidad, todo eso yo lo disfruto. Entonces, envíenme los abuelitos hoy, ¿cómo están los abuelitos? para ponerlo, para que la gente sepa, y vamos a ponerlo en Navidad en el día de hoy. Mire, lamentable esta información que vamos a decir ahora, aquí está, déjame ver, espérate, estamos, oh Dios mío, pero por Dios, aquí está, aquí está, un accidente donde está involucrado un pelotero, déjame ponerlo así, ahora sí, un pelotero, ahí está, este es el vehículo del pelotero William Tañez, esto ocurrió ayer en la Mata de Cotuí, en Villa Mata de Cotuí, se accidentó, iba con su madre, la información que tenemos, vamos a certificar, pero parece que falleció, no está, por lo que veo, como que no veo que el accidente sea para eso, pero me dice que su madre está, doña Ángela Otañez, está en una situación crítica, pero vamos a dar más detalles, bueno, como me dice un amigo que ya, William Tañez no juega, bueno, por lo menos ex pelotero, lamentable, en este momento tan, de tanta felicidad, usted tiene que perder uno de los, de los seres más preciados que es su madre, así que, esa fue la información que nos enviaron, con relación a ese caso. Y vamos entonces también a leer este operativo realizado por la Procuraduría, la Fiscalía del Distrito Nacional y la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, que causularon varios centros de entretenimiento que producían contaminación sónica, o sea, la música alta, para que me entiendan. El operativo, encabezado por la Fiscalía del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, junto al titular de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Francisco Contreras, se llevó a cabo en los sectores de Villajuana y Villas Agrícolas, donde fueron clausurados nueve establecimientos comerciales que estaban infringiendo los acuerdos para cumplir con las normas establecidas por la limitación de ruidos molestosos y nocivos. Ramos explicó que los centros clausurados previamente en los operativos, anteriormente habían llegado a acuerdos con la Procuraduría para esos asuntos en los que se proponían a tomar medidas respecto al control del ruido que ocasiona. Sin embargo, los acuerdos fueron violados, por tanto, se procedió al cierre de estos establecimientos. Los establecimientos de entretenimiento tienen que garantizar las condiciones para operar para operar. Cabe destacar que antes de proceder a la clausura, los establecimientos se habían realizado decenas de operativos preventivos para fin de orientar a sus propietarios. Aunque no dicen los nombres de los establecimientos, y eso es un duro golpe, mi hermanito, si usted, esta es la zafra de los establecimientos de ventas de bebidas alcohólicas. A usted se lo notificaron. No se ponga de loco viejo porque que, si a usted lo cierra, no puede ser definitivo porque tiene que ser con una orden de un juez. Pero por lo menos sus 15 días o 20 días están cerrados en plena zafra. Cuando usted quiera abrir, ¿sabe para cuándo? Para Reyes. Y eso es lamentable. Nosotros nos hemos caracterizado aquí por apoyar cualquier tipo de empresa, sea patrocinadora o no, que haga buenas acciones. Cuando nosotros vemos que una empresa, cual que sea, a nosotros no nos importa, y esa es una cosa de la que nos caracteriza, nosotros no buscamos la parte de dinero, sino el promover las buenas acciones. Si se anuncian, lo feliz de la vida. Si colocan los comerciarios aquí, yo me pongo contento. Pero también tenemos que aprender que así como las empresas tienen un compromiso social con las comunidades, los pueblos, también los periodistas y los medios de comunicación. ¿Cómo podemos aportar? Promoviendo las buenas acciones de otros que hacen buenas acciones. Este es el caso de Productos María, que fuimos invitados en el día de hoy a una jornada de reforestación. Miren eso. Familia completa de los Productos María, que se encargan de hacer ventas de cuestiones, básicamente tortillas y ese tipo de cosas mexicanas. Pero hay que felicitar a esta empresa por la promoción de la reforestación. Esto se hizo en la Circunvalación Norte, básicamente en el tramo de Gurabo, la Ciénaga por ahí, en ese tramo. Y miren cómo cantidades, aunque no sé, tal vez ese mismo me puede decir, la cantidad de árboles, pero esto sí aporta, porque además ayuda a proteger el futuro. Ese futuro medioambiental que lo estamos destruyendo, ese futuro medioambiental también, el compromiso de nuestras empresas, de los ciudadanos, es también llevar, dejarle algo medioambiental, medianamente posible a nuestros descendientes. Vamos a ver parte de los ejecutivos de esta empresa con relación a esta jornada de reforestación. El árbol nacional, el medioambiente lo está utilizando para sembrar en la gran mayoría de esta circunvalación. Tenemos también corazón de paloma, tenemos también algunos como ubero, tenemos avellano para decorar. El avellano es aquella planta que tú notas en la reata de letra de Zahalá, que tiene flores amarillas y rojas que te va a decorar el paisaje, y así sucesivamente. Vamos a felicitar a esta empresa, y más que todo, miren lo significativo, y reitero, no tenemos compromisos comerciales con esta empresa, si colocan en comercial a MEN, agradecido, pero debemos reconocer, porque una de las cosas que hemos criticado ha sido esa gran deforestación en toda la falda de la cordillera septentrional. Y cómo han estado depredando esta zona con la extracción de materiales, y esta empresa, en ese compromiso social, ha decidido en el día de hoy salir a esta jornada de reforestación. Hay que felicitar a esta empresa, y ojalá que muchas empresas hagan esto, lo hagan para que también nosotros podamos decirlo, y lo pasamos por aquí gratis, no nos tienen que pagar un centavo, ese también es nuestro compromiso. Déjeme ver si me ha mandado, déjeme ver aquí qué dice, espérense. Ok, vamos a ver, aquí dice Ramón Brito, ah mire Ramón, ya Ramón me ha mandado, quiero que me manden los arbolitos, yo me pongo loco, yo soy muchacho, cuando yo veo arbolitos, yo me pongo loco, miren eso, déjenme enviarle a MEN, este es Ramón Brito, usted verá las imágenes del arbolito, ah, pues me mando un video y todo, Ramón Brito, mándenme los arbolitos que los ponemos, los ponemos para que la gente vea que estamos en Navidad, esos de taques, yuqueque, batatín, como dicen los muchachos, queuquea, no, 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 vamos a ponerlo, envíenme sus arbolitos para ver cómo están, cómo, y entonces llevarle, porque no es solamente todo mala noticia, aunque lamentablemente yo soy periodista 24 horas, yo pienso y actúo en base a lo que yo soy, periodista, los médicos actúan y accionan en base a su medicina, los ingenieros cuando ven una pared, aunque no estoy trabajando, y si esa pared está mal, se puede caer, porque es así, mírenlo ahí, de mi hermano Ramón Brito, mírenlo ahí, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, me gusta, a mí me gustan de colores, me gustan de los antiguos, porque yo soy un viejito así, tradicional, a mí me gustan mis colores, mis lucecitas de colores, como decimos nosotros, pero qué bueno a Ramón Brito, síganos enviando, enviando arbolitos, saludos para el morenito en Gaspar Hernández, no me mandó el arbolito, pero sí me mandó la foto de su televisor, por ahí conmigo, ahí en el aire, así que, muchas gracias. Miren, nos vamos a la pausa, después de la pausa, vamos a hablar, no sé si a mí tiene los videos, pregúntale a mí cuál video es que tenemos primero. Ok, en breve vamos a hablar y a comentar y analizar lo que ocurrió ayer en esta proclamación de los candidatos municipales de la provincia de Santiago por el PLD y la visita de Gonzalo Castillo. En breve, no se los pida que tenemos un buen comentario sobre eso. ¡Gracias!